Presidente Gustavo Petro cumplió su cita en Barranca Bermeja en el evento liderado por la Unidad Nacional de Víctimas, en donde se realizó la entrega de las cartas de indemnización a víctimas del conflicto armado. Durante el evento y en medio de su discurso, el presidente Gustavo Petro se refirió a la reparación de las víctimas. Desde antes que naciéramos ha sido un territorio de conflicto, de inmensa desigualdad social. La riqueza de Colombia, que se ha construido debajo de estas tierras o que ha salido debajo de estas tierras, se junta a la pobreza que hay en su superficie. Siempre las fotos mostraban la misma escena, el pozo petrolero y el rancho miserable. Y de allí surgió todas las fuentes de la protesta, de las luchas de la sociedad por un mejor vivir. Precisó que son nueve billones de pesos con los que se debe indemnizar a las víctimas y que a la fecha solo se han entregado 600 mil millones. Y este es el acto más grande de entrega de dinero que desde hace 10 años, desde que se creó la ley, se ha producido, se produjo en el gobierno del cambio. Pero para poder hacer la indemnización real y total, tendríamos que hacer 200 actos más, como este, a 8 mil o 9 mil víctimas cada vez, por las cuantías que estamos aquí entregando para completar lo que estas sentencias ordenaron y dictaminaron. Desde Barranca Bermeja, el jefe de Estado aprovechó su intervención en el acto correspondiente al cierre del ciclo de pago de indemnizaciones hechas por el Fondo de Reparación de Víctimas para referirse a hechos que menciona como impunidad en medio de actos delincuenciales que se han registrado en el país. El monto total de sentencias proferidas por los tribunales y por los jueces de justicia y paz, que es la justicia heredera que se creó en la ley 975 para juzgar, para que se dijera la verdad y para entregar los listados de bienes y recursos para la indemnización de las víctimas producidas por estas agrupaciones, de cerca de 48 sentencias, si sumamos su monto, lo que ordena la justicia al Estado para repararse a través de bienes recuperados, a través de la confesión de los paramilitares o de su recurso propio, es decir, de los impuestos que la sociedad colombiana paga. Es decir, que la sociedad colombiana tiene que pagar, según estas sentencias, a las víctimas, dado que no alcanza con los bienes de los paramilitares, tiene que pagar la sociedad a las víctimas para indemnizarlas por los daños que ocasionó el paramilitarismo en Colombia, es decir, la decisión de un poder político y social. 160 cartas de indemnización fueron entregadas en este espacio en presencia del primer mandatario. Algunas de estas personas manifestaron su agradecimiento por lo recibido. Muy bueno, porque hacíamos años que mi hijo lo mataron hace 22 años y no teníamos ninguna respuesta del gobierno que habían estado anteriormente, en cambio ahora se han dado las cosas. Esto es una sorpresa muy grande para todos los latísimas que teníamos en el conflicto en Barranca Bermeja. Gracias a Dios que se pudo hacer y 18 años esperando y hasta ahora hubo el cambio para nosotros porque nunca había plata para nada en todo el gobierno. Polémicas a nivel país han resultado las declaraciones de la intervención del mandatario colombiano, quien denunció que en entidades como en la Unidad de Víctimas y en la Sociedad de Activos Especiales SAE existen casos de corrupción en donde, según el mandatario, se robaron los bienes de las víctimas. Gracias.